En Cochela, cientos de familias hispanas llegaron al corazón de la ciudad para contagiarse con el espíritu davideño. Nuestro compañero Marco Revuelta nos tiende las imágenes del desfile que se realizó esta noche y nos cuenta por qué se ha convertido en un evento especial. En la ciudad de Cochela, hoy saltaron de emoción por el colorido y alegre desfile de Navidad. Y es lo bonito que todos desde las 52, desde las 50, todos vienen y es bonito. ¡Feliz Navidad! Las bandas escolares llenaron las calles con su vibrante música. Por risas animaron a los miles que llegaron con sus coreografías. Y grupos de bailes como estos pusieron de buen humor a los que esperaron por horas por el tradicional desfile. Me encanta ver la gente feliz, a todos los adultos, a los niños aquí, divirtiéndose, comiendo, de todo. El tema de este año del desfile se enfocó en el personaje verde El Grinch y cómo robó la Navidad. Más de 100 entradas se unieron al festejo y se reporta que en años pasados hasta 2.000 personas han llegado para presenciar el evento anual. Es bien exitoso, me divertí mucho con mis amigos y toda la banda y es un honor estar aquí. Los líderes locales también estuvieron en la marcha. Estamos bien contentos de mirar tanta familia. Este año miramos más gente del año pasado y el año pasado que los otros años. Entonces nos da mucho gusto que la ciudad, que invertimos en la comunidad para que se diviertan aquí en casa y no tengan que ir a otras ciudades para tener esas experiencias. Aparte del desfile, la comunidad pudo disfrutar de un carnaval navideño con juegos mecánicos y postres de la temporada. Festejando, en familia, con hot chocolates, s'mores, everything. Para muchos que llegan año tras año es una fecha que los llena de nostalgia. Tengo viviendo aquí como, tengo 22, 20 años. Desde que yo me pueda acordar hemos venido al festival. Y con la energía de esta época que los ayuda a conectar con la magia de la Navidad. El espíritu navideño es algo que a veces hace falta. Especialmente este año ha sido muy difícil para muchas familias. Creo que esta es una muy buena oportunidad. En Cochela, Marco Revuelta, Noticias Telemundo 15.